Tiene incorporada en la bocina los sonidos de urgencia y le vas dando los distintos sonidos de la canción Esta parte es que no hay que hacer fuerza se baja a la altura después de la columna con cargando camillas La silla viene incorporada, que es una portátil el oxígeno en realidad no hay nada que falte en esta ambulancia Muchas gracias por lo que consiguieron de verdad la gestión de todas las personas competentes que gestionaron esto Estoy muy muy contenta y en verdad mi equipo, mis compañeros, camilleros, tens, conductores Hoy día fue un sueño hecho realidad, así lo puedo llamar, un sueño hecho realidad Cuando vean la ambulancia en los CEFAN la gente nos va a manifestar a nosotros su alegría para nosotros es un gran desafío ya que teníamos unos vehículos alrededor del 2010, 2009 entonces estaban en muy mal estado y ahora esta renovación es increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!